Hace tiempo las cosas no son lo que antes se hagan Hace tiempo un nombre mío en el espejo adelante de tu rostro Y yo te digo a quien se acuerda de nosotras en el futuro Así que guarda tus manos agrupadas entre las mías De lo que duran fantaseo con estas noches Gozando de nuestro ser Pero fantasmeo un montón Porque mañana sé que tendré miedo Y yo te digo a quien se acuerda de nosotras en el futuro Así que guarda tus manos algo para darse entre las mías Lo que duran fantaseo con estas noches Y yo te digo a quien se acuerda de nosotras en el futuro Así que guarda tus manos agrupadas entre las mías Lo que duran fantaseo con estas noches 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 A tu lado, a mi lado, suspira A mi lado, suspira Agrupada La pinta La pinta La pinta La pinta La pinta Gracias.